La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el Abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de jueves, con Ignacio Escolar. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenos días. Buenos días. Con Eduardo Madina, buenos días. Hola, Ángeles. Y enseguida estar también con nosotros, que se conectará, que está en Radio Barcelona, Joan Subirach. Pero mientras tanto, como hoy es otra de esas mañanas, otra de esas mañanas en la que lo judicial se cruza irremediablemente con lo político, y hay mucho de lo judicial y hay mucho de lo político, vamos a intentar poner en orden todo lo que ha pasado en las últimas horas. Lo primero, esa ampliación de la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso, porque la jueza que investiga Alberto González Amador se fija ahora en la relación entre González Amador y el Grupo Quirón, un grupo este, Quirón Salud, que a su vez recibe, y después lo explicaremos bien, pero recibe cientos de millones en contratos públicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La jueza ha abierto una pieza separada para investigarle también por administración desleal y por corrupción en los negocios. Pedro Jiménez, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Para que todo el mundo lo entienda bien. Hasta ahora se estaba investigando Alberto González Amador por delitos fiscales, por presuntos delitos fiscales, y por falsificar documentos para engañar Hacienda. Pero ahora la jueza lo que hace es añadir una pieza aparte sobre otros dos posibles delitos, porque cree que el novio de la presidenta de la Comunidad pudo utilizar una empresa pantalla para cobrar del Grupo Quirón, que era su principal fuente de ingresos. A su empresa real la declaraba en pérdidas, así pagaba menos impuestos, y parte del ingreso lo recogía a través de esa empresa pantalla. Eso es. La jueza que investiga al novio de Ayuso por falsedad documental y un presunto fraude fiscal de 350.000 euros lo que hace es abrir una segunda causa contra Alberto González Amador. Inmaculada de Iglesias ha estimado parcialmente el recurso de PSOE y Más Madrid, y quiere saber si la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid pudo cometer esos nuevos delitos, los de corrupción en los negocios y administración desleal, por usar una empresa pantalla para ocultar los pagos del Grupo Quirón, el gigante sanitario y contratista de referencia del gobierno de Ayuso. González Amador usó una empresa que no tenía medios, que no tenía infraestructura para cometer esos trabajos, y que estaba vinculada a Fernando Camino, que es un directivo de este grupo sanitario. La empresa, además, la compró poco después, es por medio millón de euros cuando apenas facturaba unas decenas de miles de euros. Todos estos elementos llevan a la jueza a considerar la tesis de las acusaciones populares, que la compra de la sociedad pudo ser una contraprestación por los contratos que la pareja de Ayuso obtuvo de Quirón, o por otros negocios de venta de mascarillas que Alberto González Amador hizo durante la pandemia con este directivo sanitario. Vamos a aclarar una cosa, Pedro, porque decimos que es una pieza aparte, separada de esa investigación de la que venimos hablando todos estos días y que ya estaba en marcha. ¿Quiere decir esto que son independientes entre sí, que podría, yo que sé, por ejemplo, archivarse una, descartarse unos delitos, pero que siguieran adelante otros? Dos procesos totalmente independientes y autónomos, y pueden acabar en juicio o archivados, los dos o uno solo. En cualquier caso, la primera consecuencia práctica es que el horizonte judicial se complica para Alberto González Amador, porque ya son dos sumarios los que tiene abiertos, el primero por fraude fiscal y falsedad documental, aquí ya tiene la condición de investigado, y este segundo solo acaba de empezar. De momento lo que tenemos es que la jueza aprecia indicios de esos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal y dirige una investigación contra la empresa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Solo estamos en el comienzo. Ahora, de las diligencias que impulsen las partes y que acuerde el juzgado, dependerá de que el hecho de que González Amador acabe o no, como investigado, la antigua figura de imputado para la que hace falta un autojudicial. Esas diligencias, Ángels, te lo voy a recordar, que van a impulsar las acusaciones populares, porque en este punto la Fiscalía se opuso a abrir esta nueva línea de investigación. Pedro, gracias. A vosotros. Se complica el horizonte judicial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Después la escucharemos a ella, hablando del estado policial en el que se vive en este país, pero ella cuando habla de este caso lo minimiza desde el principio. El otro día la escuchaba y hablaba de una simple multa a Hacienda. Bueno, ayer ya estuvimos contando cómo entre esos gastos de uso personal, objetos de uso personal que intentó deducirse Hacienda, al margen del desodorante, de un saxofón, de la reparación de un coche. Ayer ya contábamos que estaban los gastos en unos coches de alquiler para unas vacaciones en Croacia y en Grecia, que compartió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a su vez reservó la sala de autoridades de Barajas a cuenta de la Comunidad de Madrid. Y a esto sumamos hoy esta apertura de esta pieza aparte, Ignacio, que ya son otros delitos que tienen que ver con los cobros del Grupo Quirón. Sí, que acaba de empezar. Lo habéis explicado muy bien. Hay algunas cosas muy sospechosas. Por ejemplo, la compra-venta de esta empresa. Era una empresa que era propiedad de Fernando Camino, de su pareja y su mujer, que tenía una facturación mínima y unas contabilidades mínimas. Era básicamente una empresa de belleza que estaba al lado de la farmacia que regenta la pareja de este directivo de Quirón. La compraron por medio millón de euros. La compró González Amador por medio millón de euros. No había cartera de clientes porque no se dedicaba a lo mismo. ¿Cómo cambió la actividad? ¿Cambió la marca? ¿Qué había comprado exactamente? ¿Por qué ese pago de medio millón de euros a Fernando Camino? Y otro dato más. Siempre nos contó en una primera línea de defensa la presidenta de la Comunidad de Madrid que todo esto del fraude había ocurrido antes de su relación de pareja. Es mentira. Es claramente falso. No solamente por lo que ayer contasteis explicando que parte del fraude fiscal consistió en desgrabarse gastos del viaje que había hecho con la presidenta de Madrid, sino que también es que incluso los ingresos, cuando se mira al lado de Quirón, aunque es cierto que esta persona, Alberto González Amador, trabajaba desde hace años con Quirón, la realidad es que el año en que se conoce la relación de pareja, que es cuando se conoce, no cuando arranca, entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, esos ingresos de Quirón se multiplican por cuatro. En 2021 ingresó más de un millón de euros. Hablamos de cantidades muy grandes, cantidades que permiten pagar después ese ático, ese piso de lujo en una de las mejores zonas de Madrid y esa segunda casa que nadie sabe quién ha pagado, pero que hay un piso de arriba que todavía sigue sin explicar la presidenta de la Comunidad de Madrid que usa la pareja y que está a nombre o casualidad del abogado de Alberto González Amador, de una empresa regentada por el abogado de Alberto González Amador. No es presentable, por mucho que se intente justificar, que la presidenta de la Comunidad de Madrid se beneficie de gastos defraudados Hacienda y de una vivienda, y de una doble vivienda, que son dos pisos, cada uno de ellos de más de un millón de euros, que, en fin, uno de ellos ni siquiera se sabe a nombre de quién está. Está a nombre de una sociedad, pero es evidente que esa sociedad no es el titular real porque lo está usando la pareja. Y quien aparece allí como administrador no es alguien ajeno a la pareja, es alguien que es el abogado de Alberto González Amador. John Subirats, que ya te podemos saludar. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Cada vez es para Isabel Díaz Ayuso es más insostenible minimizar el caso. Ella siempre se refiere, bueno, es el caso de un ciudadano privado, pero con todo lo que se va conociendo y con las nuevas líneas de investigación que se abren a través de la justicia, cada vez es más difícil minimizar el caso. Sí, lo que ocurre es que estamos en esa situación que, por un lado, recuerda viejos episodios, es la sensación de que el poder siempre genera una especie de halo de impunidad que permite imaginar que nada va a pasar y que todo lo puedes hacer en un escenario que es muy distinto del de hace años, ¿no? En un escenario en el que el nivel de, digamos, de capacidad de análisis, de conocer temas, de que salgan por miles sitios noticias te hace mucho más detectable, ¿no? Y entonces ahí es donde la lógica de defensa es, en vez de, digamos, intentar salir de la mejor manera posible de esa situación aclarando lo que se tenga que aclarar, pero evidentemente la situación cada día se complica más, entonces lo que es normal en este caso es agitar la noria de la corrupción e ir hacia el otro lado, ¿no? Y entonces estamos en esa especie de escalada polarizadora, por otro lado, en el cual, pues, digamos, las acusaciones que tienen mucho fundamento, como lo explicaba Ignacio, sobre el caso, la respuesta es, pues, estado policial, es usted más, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estamos en una situación que cada día es más complicada salir de ella, ¿no? Eduardo. Bueno, yo la verdad es que me he enterado entre ayer y hoy de este caso, no lo conocía, pero es como sugería Joan ahora un ejemplo bueno de cómo los procesos judiciales van haciendo prescribir los mensajes de los dirigentes políticos según estos van avanzando, ¿no? Mensajes que quedan muy atrás, muy pronto, en cuanto haya avances significativos en investigaciones policiales o investigaciones judiciales de las muchas que estamos viendo en España porque ya yo estoy seguro que la gran mayoría de los oyentes de la SER, como me pasa a mí, nos hemos perdido con el número de querellas admitidas Edu, que nos pasa a nosotros. Por eso yo insisto, insisto mucho, le insistía a Pedro Jiménez, ¿qué diferencia hay entre esto? Porque creo que hay que explicarlo bien porque ya uno se pierde. Hay una ensalada de tal calibre entre querellas, contraquerellas, admisiones, inadmisiones, tribunales, fiscalías, tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas, tribunales supremos, tribunal constitucional, por supuesto, tengo la sensación de que mucha gente se ha perdido, así que permaneceremos muy atentos a la investigación que tenga que hacer esta jueza en la pieza separada porque este es un asunto diferente al del fraude fiscal de tiempo atrás que tiene un cuerpo reconocido y tiene otra categoría y otro tono, así que, bueno, un elemento más que intuyo que al contorno y al contexto y al entorno político de la presidenta de la Comunidad de Madrid le va a complicar el tiempo político en los próximos meses. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos con el otro movimiento judicial que este era predecible, era esperable, que afecta al exministro y número 3 del PSOE a Ábalos y a partir de ahí a toda la bronca política, a toda esa polarización política por la corrupción de la que hablaba Joan Subirats, de hablar de la corrupción del otro y no hablar de la corrupción propia. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Eduardo Madina, Ignacio Escolari, Joan Subirats, les decía antes que el día se explicaba, hoy a través de decisiones judiciales que ahora enseguida nos van a llevar a la política. Decisiones judiciales que afectan también al caso Coldo que así se bautizó en su inicio pero que dice ahora el juez que parece que quien lo dirigía en realidad, quien estaba arriba de todo era el exministro José Luis Ábalos, a Javier Bañuelos. Buenos días. Hola de nuevo, Ángeles, ¿qué tal? La Audiencia Nacional, Javier hace suyo el informe de la UCO que dice que Ábalos tenía un papel central, un papel principal en la trama de las mascarillas. Dice que se le puede atribuir al exministro una imputación clara y concreta y por eso le pide al Supremo que le abra una investigación por pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Sí, en las 33 páginas de exposición razonada el juez Ismael Moreno detalla el milímetro la implicación de Ábalos en esta red, aporta pantallazos de los WhatsApp y un relato también muy preciso en el que sitúa al exministro en la cima de esa trama por su papel principal, dice el juez, dentro de una organización criminal. El juez instructor habla de indicios fundados y serios porque estaría acreditada, dice, su intervención para adjudicar los contratos de las mascarillas a la empresa de Víctor de Aldama. Gestiones, dice el magistrado, que le permitieron disfrutar supuestamente de varios cohechos, el principal, un chalet, en la localidad cadetana de la Alcaidesa, como pago por su mediación, un chalet, y Ángeles también, otros 88.000 euros de alquiler que la trama pagó para que su pareja viviese en el centro de Madrid. La influencia de Ábalos, según la exposición racional del magistrado, no quedó circunscrita a su etapa en el ministerio porque el juez destaca también que las intervenciones telefónicas acreditan como incluso en enero de este mismo año, Coldo recurría a Ábalos para actuar en beneficio de la empresa de Aldama para resolver esa deuda millonaria que tenía, por ejemplo, por parte del gobierno de Baleares. Mañuelos, y en este escrito el juez también asume la idea de la Fiscalía Anticorrupción que descarta que haya cualquier irregularidad en el rescate de la Europa, aunque eso sí, cree que la trama intentó influir en la operación. Otra cosa es que tuviera algo que ver. Eso es, de hecho, el escritor del juez recoge un capítulo concreto dedicado a ese rescate de la Europa, el juez y suctor de la Audiencia Nacional. Por un lado, da por bueno los argumentos de anticorrupción, es decir, hace suyo la parte del informe en el que se desvincula a Ábalos de la influencia directa en ese rescate de la Europa. Sin embargo, como apuntabas, el juez sí desliza la existencia de algunos indicios de tráfico de influencias. Destaca, por ejemplo, que de las conversaciones intervenidas móviles de la trama se aprecia como Víctor Daldama sí se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate de la aerolínea de Javier Hidalgo. Ismael Moreno, por cierto, también menciona a Pedro Sánchez en ese escrito al que la trama etiqueta como el uno. Se le menciona en varias ocasiones con ese número conversaciones de las que el juez Moreno deduce que el presidente del gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos para hablar de ese rescate aunque no se aporta ninguna prueba ni detalle de esas reuniones ni tampoco se menciona ninguna influencia directa tan solo las conversaciones de Aldama alardeando ante el dueño de la Europa de las gestiones que realizaba para él. Enviada ya a esta exposición en razón a D'Angels ahora será el Tribunal Supremo recordemos el que tendrá que decidir si debe asumir toda la investigación o únicamente lo referido a José Luis Ábalos. Mañuelos, gracias. Un abrazo. Ayer le volvieron a preguntar al presidente del gobierno le preguntaron a Pedro Sánchez que si sabía algo sobre la trama corrupta cuando cesó Ábalos como ministro en 2021 si tiene algo que ver el cese con la sospecha de la existencia de esa trama insiste el presidente del gobierno en que no que cesara Ábalos apartara Ábalos del ministerio fue por un desgaste político. En el año 2021 el gobierno de España yo particularmente lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España la labor del ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible tremenda en el ámbito de la política nacional y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del gobierno de España en el año 2021 eso es lo que le puedo decir por enésima vez sobre esta cuestión. Y a partir de aquí las reacciones políticas Mariela Rubio buenos días Hola de nuevo porque el Partido Popular emplea la situación de Ábalos esa petición de imputación para el exministro de transportes también la investigación la situación de Begoña Gómez de la mujer del presidente del gobierno para insistir en algo que aparece en los documentos y nos lo contaba ahora Bañuelos en ese número uno para decir que Pedro Sánchez es el número uno de la corrupción aunque esto lo combinan es curioso porque atacan con esto pero esto está combinado con un silencio absoluto porque obvian completamente el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso Desde luego sí la consigna ayer en Génova fue no pronunciarse sobre las revelaciones de la cadena SER sobre Díaz Ayuso y su pareja ni una palabra hubo un clamoroso silencio durante toda la mañana hasta que Feijó compareció a última hora de la tarde y no es que el líder del PP se refiriese abiertamente al caso de Ayuso y su pareja sino que con una mención velada se sumaba a la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid responder sobre el caso de González Amador disparando a Pedro Sánchez al que ayer volvía a pedir la dimisión A día de hoy la realidad es que el único político de este país que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es el presidente del gobierno el único político del que su pareja ha usado dependencias oficiales para hacer negocios privados objeto de investigación judicial es el presidente del gobierno y el único político que tiene hoy nombre en clave en una trama corrupta el uno es el presidente del gobierno Decía Feijó que Sánchez es el único político que tiene a su pareja imputada por corrupción en los negocios y que debe dimitir inmediatamente no inmediatamente pero una hora después Ángels la jueza ampliaba la investigación a la pareja de Díaz Ayuso precisamente a delitos como ese el de corrupción en los negocios no ha sido posible desde entonces conseguir una valoración oficial de la calle Génova que si entró ayer en respaldar abiertamente a Ayuso en su plante a Pedro Sánchez este viernes lo hacía Feijó en esa misma comparecencia ¿Cómo no voy a entender cuando una persona es atacada y perseguida de forma constante y sistemática se insiste en que es una corrupta y a su familia se le llama delincuente confeso ¿Cómo no voy a entender que en estas condiciones cualquier persona simplemente desde el punto de vista anímico no está en condiciones para poder tener una reunión con el responsable de estas difamaciones y acusaciones? Y Ángels justo mientras sonaba Feijó acaba de responder la calle Génova a la pregunta a esa ampliación de la investigación a la pareja de Díaz Ayuso precisamente por un delito de corrupción en los negocios y dice la calle Génova que la mujer de Pedro Sánchez no solo está siendo investigada por corrupción en los negocios sino también por tráfico de influencias que es clave en esta trama Hoy Feijó por cierto no tiene agenda al menos pública Es decir que perdona contesta con la ampliación de la querella hablando de la situación de Begoña Gómez no dice nada de la ampliación de la querella Mariela gracias a vosotros no tiene ningún acto Feijó la respuesta está siendo la que ustedes acaban de escuchar en la calle Génova y también Isabel Díaz Ayuso evitó responder ayer a los periodistas que le preguntaron por la noticia que dábamos ayer por esos gastos que se intentó desgrabar su pareja gastos relativos insistimos el alquiler de esos dos coches que utilizaron cuando los dos estaban juntos de vacaciones en un viaje privado con la presidenta de la Comunidad de Madrid bueno de esto no habló Ayuso en todo el día pero Radio Madrid Roberto Torija buenos días hola buenos días luego ya por la noche en un acto sin preguntas lo que sí dijo Ayuso es que España es un estado policial para ella todo se queda todo es una persecución política si Ayuso no da explicaciones sobre los tejemanejes fiscales de su novio y su estrategia es como en la dirección nacional del PP pasar al ataque insistir en que se trata de una persecución política a ella y a su entorno esto es un estado policial porque la definición clásica de un estado policial es un gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad en un estado policial los derechos y libertades civiles están restringidos y las autoridades tienen capacidad de vigilar reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial se trata de una inconsistencia argumental de la presidenta madrileña porque relata un gobierno central cercado por la corrupción al mismo tiempo que habla de un estado policial España ya es un estado policial hoy sabemos esto que el ministro del interior romperá a dedo a los policías que investiguen casos judicializados esto es que no se investigará la corrupción que afecta a su gobierno a Sánchez mismo entre tanto dos preguntas sin responder sabía que su novio trató de desgrabar gastos de las vacaciones que pasó con ella y que le parece que haya seguido con sus trampas fiscales una vez consolidada su relación precisamente hoy en la asamblea no responda a estas preguntas y siga la estrategia defendida anoche antes de despedirte porque antes comentábamos que la jueza que investiga al novio de Ayuso por fraude fiscal y falseado documental ha abierto esa pieza separada para esclarecer si González Amador pudo cometer los delitos de administración desleal y de corrupción en los negocios y el origen es el uso presuntamente de una empresa pantalla para ocultar pagos que recibió del grupo Quirón ¿cuál es la relación entre el grupo Quirón y la Comunidad de Madrid? Bueno el grupo Quirón es un gigante sanitario que gestiona cuatro hospitales de la red pública madrileña y que simboliza ese modelo público-privado que suele defender la Comunidad de Madrid En concreto en esta comparecencia hemos hablado del grupo Quirón y puedo decir que es un modelo de colaboración contractual con garantías jurídicas es transparente es titularidad de servicio público lo que se hace garantista está auditado está fiscalizado repito Es Fátima Matute la consejera de Sanidad fichada precisamente del grupo Quirón que recibe miles de millones de euros por parte del gobierno madrileño solo para hacernos una idea en deuda Madrid le debe 918 millones hablaba la consejera de transparencia pero lo cierto es que el Partido Popular ha vetado cualquier explicación ha vetado cualquier comparecencia en la asamblea sobre este grupo así lo defendía el portavoz parlamentario si lo que pretenden es traer aquí a un directivo de una empresa para fiscalizar su trabajo en una empresa ya le digo que esa no es la labor de la asamblea de Madrid que no lo tiene permitido por el artículo 211 del reglamento y que por tanto no tendría sentido que fuera así no hay explicaciones por tanto en la asamblea de Madrid y otro dato de los 40 millones de euros pagados a Quirón para saldar esa deuda en 2020 se pasó en 2022 a 400 millones en 2022 ya iniciada la relación con González Amador cuya principal fuente de ingresos es precisamente el grupo Quirón Torija gracias hasta luego Joan decías tú antes que todo esto nos lleva a esta especie de escalada de escalada de descalificaciones de polarización pero es verdad que si uno escucha los argumentos por la vía judicial es una cosa pero luego cuando se escuchan los argumentos cuando uno escucha los argumentos del Partido Popular claro es que da la sensación que son como dos realidades paralelas porque hace referencia Pedro Sánchez a una Pedro Sánchez perdón a Alberto Núñez Fejo a una situación que no es la que está viviendo el novio de Isabel Díaz Ayuso que es completamente o sea que ya han pasado más cosas ha evolucionado lo que pasa es que si nos acordamos desde que ha empezado esta legislatura el Partido Popular durante mucho tiempo ha dejado de hablar de políticas concretas para hablar solo de política de la falta de legitimidad bueno hubo una semana que se preocupó por la conciliación exactamente excepto esa semana de la que tú mencionas que fue como un paréntesis extraño desde el principio de la legislatura si os acordáis ya empezó la cosa diciendo que este gobierno es ilegítimo empezó la cosa así y por lo tanto ha seguido durante toda durante toda esta fase con la excepción que tú comentabas de intentar hacer un giro porque precisamente una de las cosas que se comentaba es que digamos la falta de hablar de políticas hacía muy difícil que tuviera posibilidad de generar pactos con otras fuerzas políticas porque si ya de entrada tú lo que haces es deslegitimar a cualquiera que ha estado apoyando a ese gobierno ilegítimo pues entonces no hay posibilidad por lo tanto de alguna manera lo que estamos viendo en toda la legislatura es simplemente una enmienda a la totalidad y por lo tanto una idea de que o estás conmigo o estás contra mí esa lógica en la cual no hay posibilidad de espacios intermedios y yo creo que eso es una política muy premeditada es decir que va a digamos que va a cuestionar de fondo la posibilidad de digamos de generar espacios intermedios ¿no? amistades amistades débiles solamente hay amistades fuertes o sea o conmigo o contra mí y por lo tanto cualquier hipótesis de entender las razones del contrario pasan siempre a segundo plano es decir yo creo que es una estrategia que estamos viendo que en Estados Unidos ya hablaremos de esto es evidente pero que está digamos generalizándose en muchos países ¿no? y yo creo que aquí estamos viendo un poco esto ya sé que es que es responder digamos sobre la base de una estrategia política una cosa muy concreta ¿no? que es lo que pasa con el grupo Quirón que es lo que pasa con Ábalos pero es una estrategia y ahora voy a publicar después hablo con Edu y con Ignacio pero es una estrategia explicitada la semana pasada escuchábamos a Miguel Tellado como decía vamos con todo con el único objetivo de tumbar a este gobierno o la frase de Aznar o la frase de Aznar que vamos repitiendo sí, sí, sí en el abierto Eduardo Madina Ignacio Escolar y Joan Subirats hablábamos de las decisiones judiciales que se cruzan con la política y decía Joan Subirats se doblaba de la estrategia del Partido Popular estrategia verbalizada expresada explicitada de ir con todo para derrocar este gobierno y en este caso bueno pues hablar sobre todo de la corrupción que afecta al Partido Socialista que ahí está está Ábalos a un paso de la imputación pero viando la propia corrupción en casa yo creo que este es un clásico tema de politólogos que han discutido hasta la saciedad en los últimos no sé cuántos años ya de qué impacto electoral tiene la corrupción mi tesis es que tiene mucha menos de la que pensamos en todo el espectro político yo creo que sí porque no sé si se ha producido un efecto de inmunización un efecto de relativización hay buenos bancos de pruebas cuánta corrupción vivimos con presidentes de la Comunidad de Madrid en la cárcel y el PP seguía sacando medidas absolutas no tengo nada claro que haya tenido un nivel de desgaste significativo la trama Gürtel que derivó en una sentencia que anticipó una moción de censura que hizo un cambio de gobierno en España pues no dio señales de tener un gran impacto electoral en el Partido Popular porque en las elecciones de 2015 y 2016 la siguió ganando o sea que tengo la sensación de que tiene menos impacto del que los estrategas electorales de los dos partidos mayoritarios o si quieres de todos los principales calculan cuando piensan en ella así que volcar toda la estrategia tiende a ser normal cuando ves en frente casos de corrupción vemos al Partido Socialista que solo habla de los casos del novio de Ayuso y vemos al Partido Popular que solo habla de Ábalos de Begoña Gómez del Fiscal General del Estado o de Coldo en función de por donde venga la semana la intensidad más mediática o judicial de cada uno de esos vamos a decir actores y actrices mi tesis es que eso solo sirve para que las distancias entre los dos grandes partidos crezcan más para que la polarización se subraye todavía mucho más para que veamos cosas como la que hemos visto esta semana de un incremento brutal de la bronca entre los dos partidos con peticiones de dimisiones mutuas que cronifiquen la incapacidad que la política nacional tiene para hacer los deberes hacer los deberes es por ejemplo acordar renovaciones de organismos hay muchas pendientes hemos tenido una cronificación de una imposibilidad de renovación del Consejo General del Poder Judicial básicamente porque al PP le pasa siempre lo mismo siempre que no está en el gobierno el Consejo General del Poder Judicial no se renueva hemos visto un movimiento extrañísimo esta semana yo en el 2012 me voy a ir un poco lejos pero yo en el 2012 me opuse con todo siendo diputado secretario general del Grupo Socialista en el Congreso a una modificación del decreto de renovación de los consejeros de Radio y Televisión Española idéntico al que hoy ha hecho el PSOE ese consejo se debía haber renovado por acuerdo amplio de dos terceras partes de dos tercios de la Cámara y ahora se ha aprobado una manera de renovarlo muy similar a la que el PP renovó aprobó en el año 2012 para renovarlo a su gusto y el Partido Socialista conmigo entre sus responsables en la dirección del grupo y de la Ejecutiva Federal del PSOE nos opusimos así que vemos que es imposible que haya acuerdos no para las grandes políticas de país aunque sea solo para hacer aquello que tienen que hacer por acuerdo por renovar la CNMC la CNMV el Banco de España el Consejo General del Poder Judicial el Consejo de Radio Televisión Española los magistrados todo esto este nivel de polarización y de bronca pues yo creo que lo complica todavía mucho más de lo que ya la legislatura venía de oficio o de complicada dicho esto tengo la sensación de que la corrupción que insisto creo que no mueve mucho voto o mueve menos del que pensamos ha venido para quedarse porque este caso que ya no sé si se llama Coldo si se llama Airuropa si se llama Aldama si se llama Ava no sé cómo se llama este caso ya pero todo este tema que ha traído en fin múltiples hilos de los que tirar da la sensación de que ha venido para quedarse y por lo que hemos sabido al principio lo del novio de Ayuso parece que también Ignacio yo no estoy tan de acuerdo en que la corrupción no mueva votos el ejemplo que citabas de la Comunidad de Madrid en los años de Esperanza Aguirre Ignacio González el dato fue que el PP de Madrid pasó de un millón y medio de votos a un millón o sea perdió uno de cada tres y se quedó a escasas décimas que no tuvo Izquierda Unida en aquella candidatura y a un diputado de perder el gobierno en la Comunidad de Madrid ojalá tuviera razón eso es lo que pasó esos son datos o sea no es discutible o sea son datos el PP de Madrid venía de una mayoría absoluta comodísima en el año 2011 y en el año 2015 se quedó a un escaño de perderla no es discutible eso eso es un dato es discutible la opinión o no me lo dejas discutir bueno yo creo que la razón por la cual del 2011 al 2015 fue la corrupción creo que eso no será discutible el dato exacto de esa realidad de esa comunidad autónoma pero corrupción en Madrid ha habido a toneladas en el Partido Popular como lo sabe seguramente mucho mejor que yo y no para de gobernar el PP excepto un breve lapso de tiempo que fue el de Manuela Carmena sí sí en la ciudad el dato es que la única vez que el Partido Popular en los últimos 30 años ha estado cerca de perder la mayoría absoluta fue precisamente el año de la corrupción en las elecciones en las que se quedó insisto de hecho la izquierda ganó en votos pero por la ley electoral de Madrid y que Izquierda Unida se quedó en el 4 con 1 y hacía falta un 5 para entrar esos votos perdidos ahí fueron los que permitieron a Cristina Cifuentes ser presidenta autonómica te pongo otro ejemplo de otro signo político ¿por qué perdió el Partido Socialista las elecciones en Andalucía? porque llevaba 40 años porque había señales de desgaste por muchas razones pero esas señales de desgaste en gran medida fueron esas sentencias judiciales bueno, quiero decir que es discutible que me encantaría que tuvieras razón a mí me encantaría que fuese todavía mayor la influencia pero creo que tiene yo creo que tiene muy poca bueno, yo creo que tiene algo más de lo que pensamos y por eso además es tan insistente la posición que está haciendo el PP con este asunto a mí con el tema Ábalos por ejemplo me llama la atención que estando el PP como está ante un caso gravísimo de la izquierda y del gobierno hablamos de un ministro muy poderoso del gobierno de coalición del gobierno presidido por Pedro Sánchez se empeñen en ir un paso más allá a decir cosas que el auto no dice y que el juez no dice pues claro que llamaban a Pedro Sánchez el uno pero porque era el presidente del gobierno no porque fuese el uno de la trama por ejemplo o claro que los ministros se reunieron para discutir el rescate de Europa sería razonable que ante una operación de esas características 500 millones en préstamos el gobierno no se reuniese para decidir cómo lo hacía eso sería lo anómalo en cambio lo que sí que sabemos ya de la actuación del ministro Ábalos ya es bastante grave de por sí el haber usado las empresas públicas para dar un sueldo a su pareja el haberse beneficiado de una casa pagada para esa misma persona haber disfrutado él de un chalet que le pagaba un tercero sin ningún tipo de remuneración y que usaba él y que parecía que iba a ser para él todo eso ya de por sí es bastante grave no veo la necesidad de caer en la hipérbole permanente e irse un paso más allá y con respecto al tema ese juego de las diferencias que hace el Partido Popular entre el caso de Begoña Gómez y el caso de Alberto González Amador para mí hay una diferencia que es la más clara de todas que es en el caso de Alberto González Amador hablamos de un enriquecimiento de millones de euros millones solo la comisión de las mascarillas fueron dos millones pero es que aparte hubo pagos millonarios de Quirón posteriormente a ese negocio y en el caso de una mujer del presidente del gobierno hablamos de 140 euros por clase y un total que no llegaba en la Complutense al salario mínimo interprofesional al año porque todos los profesores de universidad lo saben lo mal que se paga en la universidad pública española bueno y en la privada creo que también es decir que aquí en el juego de las diferencias lo más llamativo es precisamente eso donde ha habido un enriquecimiento evidente evidente y notorio además de un fraude fiscal posterior con ese enriquecimiento y donde y donde no lo hay o donde por lo menos con los datos que tenemos de todas las investigaciones judiciales sobre la mesa no hay absolutamente nada en la parte del enriquecimiento lo que pasa es que realmente el debate sobre las razones por las cuales digamos la corrupción tiene o no tiene peso en la dinámica electoral es como ya habéis discutido vosotros dos digamos genera todo tipo de matices y puedes darle más peso o menos peso el problema es que en estos momentos el Partido Popular digamos ante una situación digamos muy compleja desde el punto de vista del escenario político económico cuando España además tiene unas cifras de crecimiento económico como ha digamos puesto de relieve el Fondo Monetario Internacional que son muy altas y por lo tanto hay una situación digamos que es difícil erosionar el gobierno por ese lado pero quedan multitud de temas sobre los cuales yo creo que la sociedad española está pidiendo que haya aclaración ¿qué pasa con el cambio demográfico? ¿qué pasará con nuestros mayores? ¿funcionará el sistema de residencias o no funcionará? para no hablar del tema de vivienda evidentemente pero para hablar de digamos del tema de la emergencia climática que sucede con la toma de medidas que nos están haciendo de cómo intentar evitar los niveles de contaminación por combustibles fósiles o sea si miramos la plétora de políticas sobre las cuales podríamos estar discutiendo y pensando en el futuro de este país y lo relacionamos con el debate sobre Coldo Ábalos Ayuso González Amador etcétera es espectacular y es que decía decía una cosa decía una cosa Edu que decía claro esto lo que hace es imposibilitar cada vez más cualquier tipo de acuerdo y tú decías para la renovación para la renovación y para las cosas de país ya no solo las renovaciones de los órganos que quedan por renovar sino para cuestiones de país y ahora hablaremos de vivienda pero claro es absolutamente imposible pensar que en este país se pueda conseguir algo en materia de vivienda si no hay acuerdos políticos vivienda como primer elemento migración como segundo elemento central pero podríamos determinar procesos de reforma y transformación de nuestro modelo autonómico política exterior política de competitividad educación podríamos encontrar muchos campos donde los partidos más importantes no están obligados a pactar pero no van a pactar porque ni siquiera lo hacen en aquello en lo que sí están obligados constitucionalmente que es la renovación de los órganos de control la renovación del Consejo General del Poder Judicial todo aquello que depende de que haya mayorías cualificadas ¿qué tiene de bueno la mayoría cualificada? la mayoría cualificada tiene de bueno que independientemente del ciclo de mayorías simples o absolutas que se produce en un ciclo legislativo determinado pues hay determinadas instituciones y organismos relevantes que trascienden al ciclo de una legislatura y que tienen que tener un tono no sólo del color político mayoritario que tiene un Congreso de los Diputados votado por la gente en una determinada legislatura sino que aspira a una mayoría mayor grandes renovaciones constitucionales el control de organismos públicos la decisión sobre grandes instituciones del Estado los órganos de gobierno del Poder Judicial todo eso requiere el Consejo de Radio Televisión Española yo estoy radicalmente en contra de lo que acaba de hacer el gobierno con el Consejo de Radio Televisión Española porque es lo mismo que hizo el PP en el año 2012 y yo estuve radicalmente en contra entonces a esas cosas en las que estás obligado a pactar ¿cómo vas a ir a las que no estás obligado a pactar? que son temas de la ciudadanía tú señalabas vivienda y todos los que hemos hablado o sea que es evidente que la legislatura en mi opinión está rota por la línea de fractura de la corrupción dejadme que haga una pausa a la vuelta hablamos de vivienda porque se suma un nuevo elemento que son las discrepancias y ayer se vieron muy claramente en la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso de los Diputados porque las discrepancias llegan también al seno del gobierno con los socios de coalición y con los socios de investidura en el abierto Eduardo Madina Ignacio Escolar y Joan Sobirats vamos con más confrontación política en este caso a cuenta de la vivienda porque Sumar está dispuesto a confrontar con sus socios de gobierno con el Partido Socialista y ya hemos visto esta semana varios movimientos que están generando bueno cierta incomodidad en la parte socialista del gobierno ya sabéis que hace dos días el partido de Yolanda Díaz se alió con el Partido Popular para apoyarse mutuamente en dos votaciones en el Congreso dejando al margen y dejando de más en evidencia al Partido Socialista eso fue el martes pero ayer miércoles Sumar apretó todavía más a su socio de gobierno durante la comparecencia de la ministra de Vivienda Ana Fernández Vila buenos días ¿qué tal Ángeles? y se suma otro elemento o sea Sumar en contra pero Podemos también en contra que Podemos llegar a acusar incluso a la ministra de ser una rentista y todo esto lo que está haciendo primero es dificultar la solución para el problema de la vivienda pero está dificultando muchísimo o va a dificultar muchísimo la negociación presupuestaria si los socialistas llevan semanas centrados en atraer a los independentistas lo llevamos contando semanas en eso siguen pero entre tanto se les ha abierto otro frente a su izquierda tanto dentro como fuera del gobierno Podemos y Sumar están elevando al máximo la presión mientras se miran de reojo y en Moncloa reconocen ya que la pugna entre estos dos partidos por capitalizar el espacio político a la izquierda del PSOE está tensionando la negociación de los presupuestos ayer lo vimos en el pleno con ese duro cruce de reproches entre Ione Belarra y la ministra de Vivienda y ustedes ministra defienden a los rentistas porque son rentistas como usted que tiene tres viviendas yo le diré que con mis tres propiedades que usted ha mencionado pues no tengo ni para pagar la mitad del chale de Galapagar en Podemos aseguran que ahora ellos no son socios de un gobierno que ven en sus horas más bajas y se disponen a ir a una negociación a cuchillo dicen y también presumen de que tienen las manos totalmente libres no como Sumar pero los de Yolanda Díaz han tomado también la decisión de distanciarse del PSOE de marcar perfil propio ante el riesgo de ser arrastrados dicen por un PSOE que creen que no está siendo ambicioso ni con la reforma fiscal ni con la respuesta a Israel ni con la vivienda y no están dispuestos a que Podemos les arrebate estas banderas lo vimos ayer también en el Pleno porque si no está del lado correcto le aseguro que no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista ¿con quién está usted? ¿con el gobierno o con la oposición? nosotros nos creemos tanto este gobierno que lo queremos salvar de su gestión fatídica en materia de vivienda aludía la ministra esas negociaciones de los de Yolanda Díaz con el PP del martes al preguntarle si estaban en el gobierno o en la oposición y desde Sumar varios diputados nos decían ayer que se acostumbren porque somos autónomos en cualquier caso en Moncloa confían en que se acabe imponiendo el sentido común de la izquierda y que la pugna entre Sumar y Podemos se quede en aspa vientos dicen y no supongo una amenaza real a las cuentas gracias Ana a vosotros a que parecía que se estaban acercando las posturas con Junts para aprobar esas cuentas aparece el problema con los socios de gobierno y con los socios de investidura pero aquí la pregunta Ignacio si la sangre va a llegar al río o sea cuánto hay de escenificación y cuánto hay de realidad Hombre yo creo que tienen una discrepancia bastante fuerte en qué medidas tomar para arreglar el problema de la vivienda si es que es posible arreglar el problema de la vivienda en esta legislatura y con las armas que tiene el gobierno a su alcance porque creo que el gobierno ha cometido un error de saque que es hacerse máximo responsable de una competencia y un problema que no tienen las armas para solucionar directamente ponerse ellos mismos diciendo no el problema es la vivienda vamos a arreglarlo como si las competencias las tiene las consejerías las comunidades autónomas alguien sabe cómo se llama el consejero de vivienda de la comunidad de Madrid lo tenía que buscar en Google yo no lo sé ya se llama Jorge Rodrigo nadie habla de él y es el responsable de que aquí uno de los responsables de que en la ciudad en la que yo vivo pues no se aplique ni las zonas tensionadas no se aplique una ley una ley aprobada por el parlamento entonces ese es uno de los problemas para empezar que tiene el propio gobierno cuando se ha colocado al frente de un problema como máximo responsables de un problema que no tienen las herramientas para solucionar porque gran parte de las medidas que intentan poner en marcha como esta ley de vivienda luego no se aplica en las comunidades autónomas y creo que además ahí tienen una discrepancia que se basa en creo que en dos posiciones confrontadas uno de los que creen que solo se puede arreglar con regulación y otro de los que creen que solo se puede arreglar construyendo pisos nuevos y yo soy personalmente de los que creen que hacen falta las dos cosas tanto una regulación como construir nuevos pisos algo que en muchas en muchos partidos y personas de izquierda legítimamente creen que no porque lo relacionan con la época en la que más pisos se construyeron que fue la burbuja inmobiliaria que es cierto que fue la época en la que más pisos se construyeron y que aún así los pisos no dejaron de subir es cierto pero probablemente con menos pisos construidos en la burbuja hubiesen subido aún más entonces ahí tienes una ahí tienen un problema bastante complejo de solucionar porque además incluso en algunas cosas donde hay una mayoría más amplia por ejemplo había una mayoría más amplia en teoría para arreglar la actual ley del suelo que tiene un problema que es que por medio de tácticas filibusteras muchos constructores bloquean planes urbanísticos e impiden precisamente que se construya porque así es más rentable los pisos que ellos ya tienen pues esto que ha impedido que muchísimas ciudades de toda España se desarrollen nuevas promociones urbanísticas y haya más pisos a la venta se llevó al parlamento hace unos meses pensaba el partido socialista ingenuamente que el PP lo iba a apoyar porque muchos de los alcaldes que están pidiendo que se cambie eso son del partido popular también lo sufren ellos no es un problema de los ayuntamientos gobernados por la izquierda y se encontraron con que no con que para el partido popular era prioritario la imagen de soledad del gobierno antes que solucionar un problema que afecta a sus propias administraciones y a sus votantes entonces esto creo que va a ser uno de los graves problemas de la legislatura en lo que queda de ella o en lo que pueda quedar de ella porque la realidad es que no van a poder solucionar desde el gobierno el problema de la vivienda en esta legislatura van a seguir subiendo los pisos va a ser un drama para muchísimas familias y para muchísimas personas en España y creo que esto va a generar una herida de legitimidad de imagen y de opinión pública al gobierno inmensa ¿y son discrepancias que pueden condicionar el apoyo a los presupuestos? no sé si tanto porque creo que una de las soluciones pueden estar precisamente en los presupuestos y deberían ser capaces de encontrar un punto de acuerdo pero desde luego ahora el ruido es inmenso si al final resulta que el problema para los presupuestos ya no es Junts sino que es el propio gobierno de coalición y sus socios más directos los que gobiernan con ellos el caso de Sumar y los que hace nada gobernaban con ellos el caso de Podemos pues sería un desastre absoluto para el gobierno Duan sí yo creo que el tema no es para nada nuevo ahora estamos en digamos en una situación agónica yo diría en los temas de vivienda porque claro o sea cuando cuando mezclas la impenitente falta de política pública de vivienda que llevamos en este país desde hace muchos años cuando además ahora nos damos cuenta de que deberíamos haber blindado las viviendas públicas que construíamos porque no lo hemos hecho entonces pues al cabo de 10 años pues la gente que habitaba en ellos ya las podía enajenar cuando vemos además que resulta que el gran éxito de este país en turismo ha provocado lo que está provocando cuando estamos sufriendo el hecho de que el máximo propietario de pisos del mundo que es Airbnb que no tiene ni un piso pero que gestiona muchísimos de ellos esté también condicionando las posibilidades de que aflore vivienda digamos disponible para la gente cuando estamos viendo que incluso una ciudad como Málaga gobernada por el Partido Popular está tomando decisiones muy serias en relación a los alojamientos turísticos o cuando sabemos que en las Islas Baleares o en Canarias la situación también es dramática porque se ya sale en Airbnb tiendas de campaña digamos cuando estamos en esa situación y hemos llegado a este punto entonces claro resulta que decimos bueno es que hay tensiones entre los socios de gobierno y el gobierno es que solo faltaría digamos es que la crisis no es una crisis política es una crisis de vivienda o sea el problema es este entonces digamos decía ahora Ignacio algo deberíamos hacer es muy difícil hacerlo porque realmente la política de vivienda no se improvisa estamos en un 2% estamos muy lejos del 9% de media muy lejos de muchas otras ciudades y países en este tema y esto no se improvisa porque tardas tiempo ahora realmente es un problema solamente de competencias que decía Ignacio no creo que no solo es decir puedes incorporar algo que es muy importante para que los que tengan competencias tengan que actuar que es recursos si incorporas más recursos y digamos solucionas algunos problemas de carácter legislativo tú puedes incentivar muchísimo este tema porque entonces sí que estás poniendo contra las cuerdas a los dirigentes del partido popular en comunidades autónomas o en ayuntamientos porque lo que está diciendo el gobierno es esa gente tiene dinero si no actúa es su problema yo creo que estamos en esa situación es una situación dramática desde el punto de vista de vivienda bueno yo creo que el gobierno hace muy bien en coger el toro por los cuernos y yo creo que la ministra Isabel Rodríguez lo lleva haciendo desde el principio de la legislatura es verdad que al principio de la legislatura más en silencio porque el tema no tenía tanto foco encima y ahora con más presencia pública en el debate de la política nacional porque por dos razones fundamentales primero porque la descentralización de la competencia no es la inhibición de la responsabilidad y es una competencia compartida porque hay ámbitos competenciales que los tienen las comunidades autónomas elaboración de la normativa propia en materia de vivienda inspección de su cumplimiento control de la promoción pública programación control y seguimiento de las viviendas de protección oficial pero el estado tiene competencia en coordinación del sector de vivienda vinculada a la planificación general de la actividad económica a la ordenación del crédito y a la competencia de beneficios fiscales y a todas aquellas competencias exclusivas que se reserva al estado hay mucha jurisprudencia aquí como por ejemplo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y además las entidades locales que son promotoras de suelo es decir es una competencia que implica a todos los niveles institucionales y a todas las instituciones que forman parte de una política que no le pertenece en exclusiva a nadie por tanto hace muy bien en meterse a coordinarlo el ministerio de vivienda porque solo las comunidades autónomas no podrán y solo el gobierno central sin ellas tampoco exige un nivel de acuerdo lo hemos comentado antes difícil de prever pero hace muy bien el gobierno en intentarlo por ejemplo podría aprobar muchos mayores beneficios fiscales y eso es una competencia del gobierno central para el alquiler especialmente en zonas tensionadas eso es una competencia que lo puede hacer el gobierno sin tener en cuenta el criterio de las comunidades autónomas es mejor incorporar un amplio consenso en la política de vivienda si es imposible en una legislatura resolver esto absolutamente pero el recorrido que el país tiene que tener por delante ante la proyección de precios y el problema social que viene derivado de la imposibilidad es verdad que en unas zonas mucho más que en otras de acceder a una vivienda digna en condiciones de compra en condiciones de alquiler es un combate para más de una legislatura seguramente para más de dos y para más de tres y ojalá este fuera una zona de consenso porque al ser una competencia descentralizada con responsabilidad en los tres niveles institucionales ayuntamientos comunidades y gobierno central va a requerir de una política continuada en el tiempo al margen de los cambios que se puedan dar en un ayuntamiento en una comunidad autónoma o dentro de no sé cuánto en el gobierno central por tanto ojalá en el consejo interterritorial donde se sientan los consejeros y consejeras de vivienda y la ministra de vivienda se llegara a consensos que es verdad que a priori no parece que vayan a aparecer pero yo creo que el país lo necesita es muy difícil que aparezcan si en la primera reunión que hay entre el gobierno central el presidente del gobierno y la presidenta de la comunidad madrid Ayuso se da mus y dice que no va porque es que la han insultado o sea yo creo que ese es uno de los dramas que es precisamente pero madrid está yendo a las reuniones del consejo interterritorial de vivienda no ha ido para el tema de la financiación de Cataluña y todo este lío pero lo ponía como ejemplo de la mala relación que existe entre ambas administraciones y como además desde la derecha al argumento de que hay que regular se cierran en banda y consideran que esto es pues básicamente pecado mortal y algo imposible a pesar de que la propia constitución que tanto citan habla precisamente de regulación dice que los poderes públicos en el artículo más citado y menos cumplido de la historia de España tienen que promover e impedir la especulación tienen que promover el derecho a la vivienda e impedir la especulación pero estoy de acuerdo contigo el problema de fondo de esto es que incluso en el caso de que todos los astros se alinearan y tuviésemos unas administraciones con ganas de cooperar ante un problema común de toda la ciudadanía en esa legislatura no llegas no llegas por propia regulación y luego creo que por propios plazos y luego creo también que gran parte del problema pasa por asumir que existe y creo que muchas administraciones directamente niegan que existe este problema lo plantean como bueno una cosa pues no te gusta si no te gustan los precios vete lejos vete más lejos y asume que tu vida consiste en pasar dos horas al día en el transporte público bueno porque estamos hablando de un tema que es nuclear desde el derecho romano de la propiedad privada y el sentido de propiedad y entonces estás tocando un tema como muy de fondo ahora fíjate una columna ideológica claro fíjate por ejemplo lo que hoy publicáis en el diario.es es decir el ministerio de economía el ministerio de vivienda el ministerio de universidades se han puesto de acuerdo en que no puede haber ninguna universidad nueva que se construya si no incorpora alguna previsión de vivienda para estudiantes esto es importantísimo porque hay ciudades como Salamanca Granada Madrid Barcelona etcétera en que la situación y hoy lo comentaba se comentaba aquí en la cadena SER no hay vivienda para los estudiantes exacto entonces esto es dramático porque esto claro encarece cualquier posibilidad es decir que digamos en Cataluña hay 200.000 estudiantes universitarios en la zona de Barcelona pues imagínate lo que esto significa al lado de los millones de turistas y tal por lo tanto se pueden hacer cosas sí sí no digo que la administración central el gobierno central no tenga capacidad de hacer cosas creo que va a hacer cosas que se pueden hacer cosas que esto que citas esta noticia que citas es un ejemplo estupendo de ello pero que incluso si consiguieran el 100% de sus objetivos no solucinarían el 100% de sus objetivos no no esto es evidente Edu que querías decir algo no que justo lo que dice Ignacio que este es un muy buen ejemplo de que hay responsabilidad también en el gobierno central porque si lleva esto delante es una fantástica medida El Abierto Ser Podcast En El Abierto Eduardo Madina Ignacio Escolar y Joan Sobirat estamos a menos de dos semanas de las elecciones en Estados Unidos ayer ya les dije que queríamos ir introduciendo en este abierto ya información referente a esa campaña electoral y a lo que se juega primero Estados Unidos pero después el mundo en esas elecciones y además porque la semana de las elecciones lo iba a hacer una programación especial desde Washington que va a incluir la noche electoral en directo estaremos todos despiertos para informar de lo que pase en esas elecciones y así cada día queremos contarles buenos aspectos que están marcando esta campaña y que están marcando el devenir de lo que puede ser el futuro de Estados Unidos y la migración pues lo mismo que pasa en Europa está siendo uno de los asuntos claves en la campaña de las elecciones de Estados Unidos con Trump prometiendo la deportación de todo el que está en el país de forma irregular y con la candidata demócrata Kamala Harris reconociendo que el sistema migratorio está roto y que necesita una reforma en 2023 cruzaron por la frontera sur la que separa México de Estados Unidos más de dos millones y medio de personas que es toda una cifra récord y la zona que más personas utilizan para cruzar está en Arizona cerca de la ciudad de Tucson y ahí ha estado hace unos días Sara Selva Sara que tal buenos días allí lo que hacen los que quieren entrar en el país es cruzar por el desierto de Sonora andando durante días y durante semanas ¿cómo es aquello? en ese viaje a la frontera que hiciste ¿qué es lo que viste? pues lo que se ve cuando vas en la carretera que atraviesa el desierto es una enorme esplanada no tiene fin hay zonas con cactus tan altos como personas hay otras de arbustos colinas hay ranchos con ganado al andar es fácil encontrar restos de los grupos de migrantes ropa tirada por el suelo mantas mochilas pasta de dientes los que atraviesan el desierto para llegar a Estados Unidos pasan días y días andando por aquí saltando vallas cruzando carreteras esquivando los cactus y todo a escondidas de la patrulla fronteriza esos son los vehículos que circulan por la zona los de los agentes y los de los voluntarios Scott Larson ronda los 50 años viene cada sábado al desierto él decidió ayudar porque se sentía demasiado privilegiado es hombre blanco americano sentía que tenía que hacer algo ha visto además como la administración de Trump lo cambió todo él daba clases a personas migrantes y de pronto notó el miedo cuenta que esa posibilidad de ser deportado se volvió algo real y palpable hay una politización constante del asunto hay una instrumentalización del migrante que tiene consecuencias en la frontera como no hay un gran acuerdo entre republicanos y demócratas para reformar el sistema las medidas políticas cambian constantemente claro y cambian también las estrategias de los migrantes y sus guías que son los coyotes lo que ocurre es que intentando evitar a la patrulla fronteriza los grupos utilizan zonas cada vez más aisladas en esta zona de la frontera hay decenas de kilómetros de muro pero en un punto determinado el muro acaba así de pronto en seco es por ahí por donde están cruzando ahora pero ahí no hay nada no hay agua no hay comida ni siquiera gente es de la patrulla fronteriza así que buscando suplir ese vacío los voluntarios han montado allí un campamento para llegar hay que circular por una carretera intransitable sin un vehículo 4x4 una carretera que parece la pista de una montaña rusa con colinas tan empinadas que parece que el coche se va a ahogar en cualquier momento Laurel una voluntaria que viene aquí todos los días cuenta que se ha encontrado a mujeres embarazadas intentando subir esas colinas a niños pequeños solos a familias enteras y vienen de todas partes del mundo porque por aquí no solo cruzan los migrantes que quieren pasar desapercibidos que suelen ser de México o de Centroamérica vienen también solicitantes de asilo de África o de Asia Laurel les da la bienvenida ella ronda los 80 años ha visto esa zona con y sin muro y dice que el muro no ha servido para nada si eso dice ha servido para enriquecer a las organizaciones criminales que cada vez cobran más por el viaje la culpa según Laurel no es del presidente de turno es de una mentalidad general que se ha extendido entre la sociedad estadounidense alimentada por las falsas verdades y por la propaganda y como pasa aquí el desierto es igual que el mar Mediterráneo se está convirtiendo en un auténtico cementerio aunque ninguna institución contabiliza a los muertos no se sabe con seguridad cuántas personas mueren intentando cruzar Sara tú has estado además en una morgue de la zona que se dedica a identificar a los migrantes que mueren y que son localizados en el desierto esto no es lo habitual porque las morgues de la frontera nos suelen dedicar recursos a identificar a los que no son estadounidenses esta es una excepción normalmente en las morgues no hay antropólogos forenses en esta hay tres Jennifer Bollner es una de ellas su trabajo es diferente al de un médico forense no solo inspeccionan el cuerpo o lo que quede de él también las cosas que se han encontrado a su alrededor su ropa su mochila Jen lo ve como un puzle si el cuerpo llega en buen estado están casi todas las piezas pero lo que ocurre es que en el desierto los tejidos se corrompen el cuerpo en muchas ocasiones queda reducido a huesos el puzle pierde piezas pero aún así lo intentan identificar tirando de todos los hilos posibles y si no lo consiguen guardan los huesos a la espera de nuevas pistas les llegan tantos casos que las oficinas se han quedado sin espacio así que han improvisado una especie de almacén un camión refrigerado aparcado fuera en el parking está lleno de cajas de cartón amontonadas con huesos con casos sin identificar desde que empezaron en el año 2000 han identificado unas 4.000 personas y en lo que va de año ya han recibido más de 100 cuerpos la inmigración que como aquí se convierte en un asunto clave en periodo electoral y sin periodo electoral también una campaña electoral en Estados Unidos que está entrando como decíamos en su recta final marcada hay encuestas prácticamente a diario marcada por el empate casi técnico de los candidatos en las encuestas y por las declaraciones en las últimas horas Bayo de quien fue el jefe de gabinete de Donald Trump afirmando que el líder republicano es un fascista y que es admirador de dictadores si la polémica llega por un artículo publicado el martes en la revista The Atlantic titulado necesito el tipo de generales que tenía Hitler esa es una cita textual atribuida a Trump por parte de dos colaboradores del entonces presidente un hombre que según su ex jefe de gabinete el condecorado general John Kelly siente auténtica fijación por el poder autoritario el expresidente admira a los dictadores asegura a Kelly que no dudan definir a su antiguo jefe como un fascista de manual obsesionado con la figura de Adolf Hitler y con su supuesta obediencia o la de sus generales más bien que Trump envidia a pesar de que desconoce que algunos jerarcas nazis trataron de asesinar al Führer en varias ocasiones más de una vez Trump comentó que Hitler hizo algunas cosas buenas añade el general Kelly en ese relato que el equipo del candidato republicano ha desmentido de manera rotunda lo cierto es que a Trump le hemos escuchado en el pasado más de una vez adulando a dictadores como Xi Jinping o Vladimir Putin y hace solo unos meses le escuchamos decir ante sus seguidores que será un dictador por un día si vuelve a la Casa Blanca para cerrar la frontera y para activar o reactivar las explotaciones de petróleo el temor a ese escenario a una segunda presidencia de Donald Trump sin guardarraíles esta vez es el que está alimentando la estancada campaña de la vicepresidenta la demócrata Kamala Harris que anoche no tuvo reparos en responder que sí que cree que Donald Trump es un fascista y que las declaraciones de John Kelly son una llamada de emergencia a los estadounidenses a solo 12 días de la cita con las urnas y con las encuestas Ángels pronosticando el resultado más ajustado en la historia de ese país gracias Bayo Joan apuntabas tú antes la estrategia y bueno sí sí las formas trumpistas para conseguir para conseguir el poder pero mi pregunta Joan es ¿qué le pasa a una sociedad que piensa que Donald Trump puede ser volver a ser presidente de Estados Unidos? Sí esta es la pregunta de fondo que mucha gente se plantea es decir ¿hasta qué punto el nivel de polarización que existe a nivel político está calando también y es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad esta es una pregunta que de momento no tiene una respuesta es decir habéis incorporado antes el tema migración y ahí es donde seguramente hay que digamos complicar las cosas para conseguir que ese nivel de polarización se vaya filtrando también a nivel social donde no haya posibilidad digamos de generar espacios de encuentro entre personas claro si el presidente si un digamos la Kamala Harris habla de fascista a Biden perdona a Trump y Trump dice que Harris es una persona estúpida que bebe que se droga que es una vaga etcétera o sea el nivel de deterioro digamos del escenario político es de tal envergadura o sea a mí lo que encuentro ya alucinante es que tanto uno como otro los dos equipos están preparando la noche del día 5 están preparando la noche del día 5 porque saben que gane quien gane va a descalificarse la victoria y mucho más en el caso de Trump porque hay precedentes hace cuatro años digamos o sea este es el nivel de paroxismo que creo que estamos viendo en esas elecciones me quedo un minuto y medio comparto con Joan lo que pasa es que creo que está más cerca de tener razón Kamala Harris sobre Trump que Trump sobre Kamala Harris sin duda en estos temas de acuerdo y además hay un precedente que tú señalabas Joan y es que el único tipo que no ha aceptado el resultado de unas elecciones en los últimos ciento y pico años ha sido este señor hace cinco hace cuatro sí y además con un añadido más que es alguien que está siendo investigado judicialmente precisamente por todo lo que hizo y a pesar de todo se puede volver a presentar a mí lo que me da miedo es que termina la noche electoral y no sabremos todavía es muy probable es lo que ha pasado que no sepamos y además con las consecuencias posteriores que pueda tener en función de quien gane esas elecciones bueno ya saben que nosotros cada día vamos a intentar entrar ya en la campaña electoral de Estados Unidos en su recta final y de cara también a esa programación especial que vamos a hacer aquí en la cadena SER con el hoy por hoy en Washington informado de los últimos días de campaña y también de la noche electoral vamos terminando el abierto para empezar la segunda parte del programa después de boletín la parte magazine Sergio Castro Nausle buenos días a ver que nos contáis bueno vamos a empezar de una manera un poco inusual si es verdad porque hemos desconvocado a los ministros de ciencia y tecnología que los vamos a ubicar mañana en un programa especial en Sevilla que va a tener mucho de ciencia y de tecnología ya están bien ahí y que vamos a hacer en el primer tramo vamos a reivindicar vamos a evocar una de las figuras más importantes de la historia de la radio es Luis Medina quien era Luis Medina en realidad era el hombre orquesta el periodista total el que es probablemente el speaker más influyente de la historia de Unión Radio el que estaba allí cuando Alfonso XIII inauguró Unión Radio el que estaba allí en el primer discurso de Alcabra Zamora presidente de la república en el primer discurso hecho en radio él siempre estaba allí hacía la publicidad escribía radioteatro daba pasos informativos bueno una de sus bisnietas Isiar nos llamó y nos quiso preguntarnos qué había de él qué quedaba de él en los archivos así que van a estar sus dos bisnietas va a estar su nieta para hablar de esta figura coordinado con Sebrido Donate que ha estado indagando que es quien ha estado buceando a ver qué encontramos qué bonito es una historia muy bonita pero además que nos la han hecho nos han dado a conocer ellos ellos llamaron y dijeron nuestro abuelo fue alguien en Unión Radio a ver qué tienen ustedes qué queda de todo aquello pues todo lo que queda y todo lo que hay lo vamos a contar tú tienes un Ondas me parece algo he oído no estoy muy atento a esas cosas guarda cosas de mí porque cuando venga mi bisnieta a preguntarte puedas darle algo Sergio no sé si eso va a ser posible pero tú tienes un Ondas pero Estrella Morente va a tener un premio esta mañana a partir de las 10 y media que es la de nueva amiga alegre de este programa muy bien después en la lengua con Lola Pons vamos a conmemorar la fecha de fundación de la ONU y vamos a hablar de política lingüística porque es importante que tu idioma sea idioma oficial y qué pasa vale muy bien y luego llega el profesor Ocaña hoy viene con dos series y una película que nos hacen revisarnos en torno a los malos tratos a la violencia machista y va a arrancar con la sobresaliente serie de Alauda Ruiz y Azúa Querer ah todo el mundo dice que está muy bien muy bien vale y cerramos como siempre todos los jueves ahí no hay novedad con Ainhoa Aguirregoite hablando de gastronomía en al diente vamos a hablar de urbanofagia es que estoy un poco preocupada yo escucha de los principios de la arquitectura llevados a la gastronomía vamos a hablar de la gastronomía geométrica bueno y esto qué es en realidad es las formas que pueden llegar a tener un plato los alimentos los alimentos o por ejemplo yo lo he visto me lo ha enseñado Brian Segovia hecha con comida toda Segovia pero todos los habitantes también también con todo tipo de comidas entonces bueno pues una cosa que se le ha ocurrido a Ainhoa yo no sé qué derivación yo tampoco pero en cualquier caso si fuera oyente no me lo perdería Eduardo Madina Ignacio Escolar Joan Subirats hasta la semana que viene gracias para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita que se le ha ocurrido